Buenas tardes, bienvenidos al webinar de Medicina Deportiva, Deporte de Impacto y Salud, organizado por el Departamento de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario de Xeus y CADME, Institut Catalá de Traumatología y Medicina Esportiva. Con este empezamos un ciclo para hablar sobre la práctica del deporte de impacto y las consecuencias en nuestra salud, especialmente en nuestras articulaciones y hoy vamos a centrarnos especialmente en la cadera. Y para ello, tenemos a dos protagonistas de excepción. Por un lado, el doctor Manuel Rivas, jefe de la unidad de cadera del Hospital Universitario de Xeus, con una larga tradición en el campo de la medicina, es un referente internacional en la cirugía de cadera, pionero en la utilización de diversas técnicas, entre ellas una que lleva su nombre, la osteoplastia de Rivas, de la que hablaremos durante esta tarde. Buenas tardes, doctor. Y hablaremos también con una leyenda del deporte, Jesús García Bragado, el atleta con más participaciones en Juegos Olímpicos de la historia. Ha participado ya en siete y podemos decir que está classificado al 99,99% en las Olimpiadas de este verano en Tokio, en su larga carrera deportiva ha sido campeón del mundo de los 50 kilómetros marcha en una ocasión y subcampeón en tres. Y la cadera ha formado parte también de su vida deportiva. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. ¿Te damos la enhorabuena ya por la clasificación? Yo pienso que sí. Vamos a empezar hablando de deporte y cadera. Jesús, ¿cómo empiezas con la marcha? ¿En qué momento decides que tu deporte es correr? ¿Y por qué esta disciplina? Bueno, yo estaba, pues, tenía 16 años, más o menos, y ya practicaba muchos deportes. Y en el colegio, pues, había un equipo de atletismo, cuando estudiaba formación profesional, por aquel entonces, en Madrid, en el barrio de Vallecas, y entonces un verano vi marchar a un chico que ganó medalla en un campeonato europeo, y me pareció maravilloso ver allí un tipo de Madrid ganando una medalla. Y me gustó mucho lo de la marcha. Y cuando volví al curso, al siguiente curso, después del verano, pues, fui allí al entrenador y le dije a Lázaro Linares, que era el alma mater del Club Tajamar, y le dije a Lázaro, yo quiero practicar esto de la marcha. Y así comencé. Empecé allí por el colegio, dando vueltas, y luego ya salí por allí, por el barrio de Vallecas, y aprovechaba, pues, entre la mañana, las clases de la mañana y de la tarde, pues, salía a entrenar, y así comencé a aficionarme a esto de la marcha. Y ya empecé a ir a campeonatos, y vi que poco a poco cada año progresaba. Como era el año 86, había designado como ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos a Barcelona en el 92, pues, como yo, con muchos chavales, pues, teníamos la ilusión de poder estar participando en los Juegos Olímpicos de Barcelona, y supongo que eso fue un estímulo para seguir adelante. Sí, claro, hablábamos antes de las características que tenías, ¿no?, para llegar tan joven a unos Juegos Olímpicos, porque son, a veces, las características físicas también hacen que puedas practicar determinados deportes, y triunfaste hasta llegar a ser campeón del mundo en Stuttgart. Explícanos un poquito. Bueno, una de las cosas que un poco a los técnicos que más les llamaba la atención es que me había adaptado muy rápidamente a una distancia de 50 kilómetros marcha, ¿no? Cuando lo normal es que empiezas en la distancia más corta, que son los 20 kilómetros, y cuando ya llevas un tiempo en esa distancia, pues, pases a hacer la distancia más larga. O, digamos, no tienes ese ritmo de carrera que te permite estar en los 20 kilómetros. Estamos hablando que van a ritmos de carrera de 15 kilómetros por hora, 4 minutos por kilómetro. Pero, sin embargo, yo, pues, en el año 91, pues, había participado anteriormente en un campeonato de España que se había hecho en Valencia y había conseguido terminar aquella competición. Y entonces, bueno, se quedaron los técnicos muy, bueno, como muy vigilantes. Hoy este chico promete, y bueno, y entonces, bueno, como ya tenía la experiencia de un año antes, y en el año 92, pues, en el siguiente campeonato de España conseguí meter un pie quedando dentro de las plazas que permitían clasificarse. Y, claro, no es normal con 20 años, apenas 21, participar por primera vez en unos Juegos Olímpicos y en la distancia más larga que hay, que son 50 kilómetros marcha. Y al año siguiente fui campeón del mundo en el 93, y tampoco tenía ni 23 años. De hecho, ahora casi hubiera sido eso imposible, porque hay un campeonato de Europa sub-23. Entonces, no hay distancia de 50 kilómetros, solo los 20 kilómetros. Es decir, eso es un poquito lo que hizo. De repente ya siempre todas mis competiciones internacionales han sido en 50 kilómetros, quiero decir. Un poco algo, un poco extraño, digamos, en cierta manera. Un inicio de carrera súper explosivo, pero en el 2005-2006, ¿qué pasa con tu cadera? Hombre, pues, claro, yo, estamos hablando de que con 20 años fui a Barcelona en el 92, y hasta entonces me consideraba casi irrompible, ¿no? A veces me decían los fisioterapeutas, este chico es irrompible. Pero, claro, ya estamos hablando que ya tendría 35 años, y yo era una persona más que competía mucho, además de todo esto que te he comentado, pues, hacía casi tres pruebas al año de 50 kilómetros, que muchos no resistían. La preparación de hacer tres preparaciones en un año, es decir, estamos hablando, que a lo mejor muchas veces me la han preguntado. En mi vida habré hecho, a lo mejor, más de... Siempre hago un cálculo así aproximado de entrenar 50 semanas al año, 100 kilómetros a la semana, pues, me salen 5.000 al año, si multiplico por 25, por 150.000 kilómetros, así a grosso modo. Con lo cual, claro, a los 35 años, en el 2006, que más o menos tendría esa edad, empiezo a tener una molestia muy rara, ¿no? Que, como que, claro, yo estaba, además, intentando hacer una mejora técnica, con lo cual, imagino, empecé a cambiar un poco mi biomecánica, ¿no? Que ahí yo tenía una marcha, pues, si uno viera vídeos anteriores, pues, como una marcha muy en rotación externa, ¿no? Iba con los pies hacia adentro, muy agresiva, pero, bueno, me resultaba eficaz y tenía buenos resultados. Pero empiezo a tener problemas. Y veo que esos problemas, que ya no me dejaban ni salir a entrenar, y luego intentaba correr, bueno, y veía que tenía problemas. Con lo cual, claro, yo siempre he trabajado desde hace ya muchos años, desde que vivo aquí en Cataluña, con el fisioterapeuta de toda mi vida, que ha sido Miquel Ángel Cos, y entonces, bueno, un día, pues, viendo el problema este de la cadera, que un día entrenaba, un día no podía, otro día sí podía, pues, me dicen que había, como había estado trabajando con el Fútbol Club Barcelona, a través del doctor Gil Rodas, pues, le comenta que había un doctor que sabía de caderas. Total, que esta fue la, bueno, acogí a el doctor André Arqué, que era el que estaba como responsable de servicios médicos de la Federación Española, y nos fuimos a ver al doctor Rivas, que entonces era cuando Dexeus estaba en el Paseo Bonanova. Exacto, y era justo con el doctor Rivas, también, más o menos en esa época, acababa de publicar el primer artículo sobre el choque femorocetabular, que al final, explíquenos un poco, doctor. Es un uso muy curioso, porque al principio le llamábamos atrapamiento femorocetabular, y vinieron sabios, personas del momento muy cualificadas, que decían que desde el punto de vista biomecánico y bioingeniería, debíamos llamarlo choque femorocetabular. A mí me resultaba un poco curioso, porque en todo el mundo se le llama femorocetabular impingement. Impingement, en italiano, es un golpe, viene del verbo impingere, golpear. Es difícil, no sé, me quedo ahí, entonces acabé escribiendo atrapamiento o choque femorocetabular. Fue el primer trabajo que salió como tema de actualización en la revista española, en la Sociedad Española de Ortopedia y Traumatología, y fue el primer trabajo en todo el mundo sobre esta patología. Y a partir de ahí, bueno, fue un trabajo que se mantuvo muchos años, pero muchos años en la primera página de Google, porque todo el mundo, claro, estaban ávidos de la información, es decir, fuimos un poco, en aquel momento, los iniciadores. Yo empecé a operar el choque femorocetabular en el 2003, y desarrollé la técnica en este mismo año, años antes, después de haber revuelto de los Estados Unidos, porque esta técnica inicialmente, no se hacía bien, se hacía por lo que se llama la luxación segura, es decir, sacando la cabeza, fuera de su lugar, de ubicación, poniendo un esferómetro, y con el esferómetro de diversos diámetros, entonces ir remodelando la cabeza y luego ponerla a su sitio. Y tengo que agradecer desde aquí al doctor Villarrubias, con su, diríamos, criterio, siempre primordial, pensando en el deportista, diciendo, no, Manel, tú te estás equivocando, tú tienes que hacer una técnica, esta, pero que los participantes, los deportistas, vamos, enseguida se pongan a rehacer, porque si no, no tiene sentido. Tener que hacer esto, hay unos problemas que son una serie de músculos muy involucrados en el movimiento que pueden atrofiarse, y aquí nació todo. Y entonces llega Jesús y le diagnosticas, y cómo va todo, porque al final te recuperaste con cierta, o sea, los siguientes Juegos Olímpicos no te los perdiste, ¿cómo fue la cirugía, el diagnóstico, la recuperación? Fue muy casual, muy curioso, que en aquel momento, tuve tres meses de visitante en el hospital al doctor Lafayette Laje, el doctor Lafayette Laje es hoy día uno de los cirujanos más importantes de cadena en el Brasil, y todo el mundo conoce, en el mundo, la clasificación de las roturas del abrum acetabular, que es lo que es la herradura que cubre el menisco, que le hace al menisco, al acetábulo, a la parte de la cadera, la clasificación de Laje, y tuve quirófano de ayudante al doctor Laje, y el doctor Laje estaba entusiasmado, evidentemente, era una operación, debo decir, en honor a la realidad, de aquellas que he visto en el pasado, o sea, he visto con la perspectiva, era una cirugía bastante compleja, debido a la deformidad importante que tenía, es decir, hay deformidades y deformidades, yo, si puedo pasar alguna imagen, tengo aquí preparada, o no, más adelante, en que, para poder explicar, porque si no podemos hablar de una patología que hace 20 años prácticamente no se conocía, y que hoy día es una patología que hasta los médicos que se presentan a oposiciones a médico interno residente, tienen que rendir cuentas en el examen, entonces, claro, es decir, algo que ha tenido mucho impacto, y más decir que la persona, el profesor de Suiza, el profesor Reinaldo Gans, que en su momento lo describió, en el año 2006, fue nominado a premio Nobel de Medicina, y no olvidar que el año pasado, 2020, fueron galardonados los descubridores del virus de la hepatitis C, que lo hicieron hace 30 años, pues imagínate, es decir, que todo se ve con la perspectiva, yo me he traído aquí unas imágenes, porque creo que al final, voy a pasar un poco rápido, pero para que de alguna manera, quede reflejado, o se vea, o podamos entender todos un poco, de qué es esto del choque efemero-acentabular, o atrapamiento, o en algunos países de Sudamérica le llaman el pinzamiento, ¿no? Pues bueno, ahora si vamos a las referencias, ahora ya hemos pasado de las 400.000 referencias en Internet, al doctor Google ya nos dice que hay más de 400.000 referencias, bueno, vale, muy bien, si nos vamos a los artículos científicos, los que están indexados, vemos que de los poquitos que éramos antes, ahora resulta que van a 300 por año, se están publicando, habiendo ya sobrepasado estas insignias, cantidades de publicaciones sobre esta patología en el mundo, repito, en español choque efemero-acetabular, en anglosajón, efemero-acetabular impingement, es lo mismo. Entonces, hoy día lo reconocen hasta aquellos que de alguna manera, lo voy a decir de una manera divertida, que siempre han sido los reumatólogos con los traumatólogos, lo reconocen. ¿Y qué reconocen? Pues que, evidentemente, es un síndrome que existe y que es un conflicto de espacio derivado de un contacto anómalo, como así lo definen, entre la cabeza femoral y el acetábulo, siendo hoy día, y así lo reconocen, la primera causa de dolor de cadera en el joven y que su tratamiento es fundamentalmente quirúrgico. Y cuanto más eficaz será, cuanto antes se diagnostique y se trate, porque sus resultados van a depender de la evolución e incluso si empieza a afectarse el cartílago. Es decir, no podemos derumorar en este caso, porque si no, lo vamos a apagar con un daño de cartílago. Para poder ilustrar un poco y hacer entender a todas las personas que hoy nos acompañan, veamos a nuestra izquierda qué es un fémur. Pues un fémur tiene una estructura en la parte superior, que tiene una bola, que es la cabeza femoral, que está recubierta de un tapiz. Y este tapiz es el cartílago articular. A su vez, se articula con una cúpula, que se puede ver a la derecha, que es la parte de la pelvis, que tiene una especie de cúpula, que se articula con la cabeza. Es decir, tenemos una bola con una cúpula, un ball and socket, como dicen los británicos. Entonces, esto nos permite que la cadera tiene movimientos en los tres planos del espacio. Entonces, es muy importante entender, entonces, que en los movimientos de flexión, corriendo no necesariamente el día San Fermín, pero bueno, corriendo. Sentarse, ojo, sentarse. Si yo me siento a 90 grados, la presión sobre la cadera se multiplica por tres. Que nadie se piense, porque hay un porcentaje muy alto que informáticos, atentos los informáticos, porque sufren. Se multiplica por tres la fuerza que imprime el tronco sobre la parte que hay, que veremos después, que se llama la interfase cabeza-cuello. Es decir, la parte que hay entre la cabeza del fémur, esta que hemos visto de la bola, y el cuello del fémur. Saltar vallas. Jesús Ángel podía explicar ballistas que él conoce que han padecido esta patología. Y lo sabe, y lo puede explicar perfectamente. ¿Por qué? Porque dan unos grandes movimientos de flexión. Todo esto es dar patadas. Entonces, vemos que esta interfase choca contra la pared. Y ahora veremos perfectamente. Esto es una cadera normal. La cadera normal tiene que tener forma de bombilla. Repito, la cadera normal tiene que tener forma de bombilla con el cuello. Tiene que conformar esta forma. ¿Qué pasa? Que si hay un 20% de la población, que hay alguna parte que está más abombada, como es el caso este de esta jiva femoral, que es lo que es, va rascando, primero, la parte primera, el primer frente, que es el labrum acetabular, que se ve aquí perfectamente, que es de esta especie de herradura, y luego va barriendo el cartílago. No hemos de esperar a que nos barre el cartílago, porque si no, mal vamos. Y esto aquí lo podemos ver en un perfil. Vemos como esta jiva femoral, en este perfil, va golpeando, en un perfil, el labrum acetabular. Y aquí a la izquierda vemos, en rojo, el daño clásico que se produce, especialmente al inicio. Pero si llegamos, ya que esto se va enrojeciendo de esta manera, mal vamos. Hemos de evitarlo. Y hoy día se conoce que es una causa de artrosis de cadera. En algunos países es de una prevalencia del 15%, en España es un 22%. Y se sabe que, por ejemplo, esto lo pusimos a estudiar con un médico, un compañero que tenemos, Oliver Marín, que fue el primero que puso la primera unidad en España de cirugía de preservación en la sanidad pública, que hoy día es jefe clínico del Hospital Infanta Leonor de Vallecas, pudimos ver que el 70% de los pacientes menores de 55 años con artrosis, todos tenían signo de haber padecido, en su pasado, un choque femoral acetabular. Es decir, que es un número realmente importante. Y está reconocido, en todo el mundo que hoy, por hoy es la causa más frecuente de dolor en la cadera del deportista. Fijémonos aquí, por ejemplo, en estas imágenes, una jiva femoral, una cabeza que se ve jivosa. Y como al lado, como un instrumento, la va remodelando. Esto es por trámite de unas ventanas artroscópicas, que a veces, si hay muy grandes, pues hace más ventana y tal. Lo que ya se demostró en el año 2004, es que mejoraban mucho los pacientes. Y que mejoraban, especialmente, cuanto antes se trataban. Y que incluso se atreverían ya a aventurar que retrasarían estos pacientes cuando menos retrasarían la artrosis. Y el próximo organizador del Congreso de la Sociedad Mundial, que es Paul Goulet, el catedrático de Ottawa, ya en su día dijo que es un tratamiento, examinando los pacientes, mejora incluso la calidad de vida. Aquí podemos ver un caso a 15 años. Vemos un joven con esta jiva femoral, que podemos ver en la parte más superior a la izquierda, y como una vez remodelado, ya tiene su cuello, tiene su bombilla, para entenderlo, y no se vuelve a hacer más. Este es el concepto importante que podemos entender. Y hay estudios comparativos. Dicen, ¿qué hago? Sí, hay, perdón. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa si no me opero? Pues si no me opero y me duele, y tengo esto, hay estudios que demuestran. Por ejemplo, este, publicado en el Lancet, la revista médica más importante del mundo. Ahora todo el mundo sabe el Lancet qué es con el tema de la COVID. Todos saben qué es. Pues en el Lancet hay un estudio comparativo de pacientes que no se operan y de otros que se operan aleatorio, multicéntrico, y se ve como perfectamente a los seis meses unos se disparan de resultados clínicos mientras que los otros se estancan. Esto ya en el primer año. Claro, evidentemente, Oxford no podía ir detrás. Esto era la Universidad de Warwick, estos son Oxford, y Oxford vio que esto sí, se también pudieron corroborarlo a los ocho meses. Es decir, ¿qué pasa esto? Y nosotros, por ejemplo, ¿qué pudimos ver? Pues a ocho años que si el paciente apenas tenía desgaste, digamos, el no desgaste de la cadera era altísimo, mientras si ya nos venían con un desgaste, vemos que el 38, casi el 38% estaban avanzando más y teníamos que ir a otros tratamientos. Estas son planificaciones. Aquí vemos una forma de bombilla a los 11 años nunca más desaparece ya la forma de bombilla una vez hemos remodelado un hueso. Aquí podemos ver, por ejemplo, con un quiste. Esta persona de tanto chocar con esta jiva, al final incluso ahí se ve como arriba de la jiva se ve como un quiste. Bueno, pues se rellena, se quita, esto se hace con la técnica esta minima invasiva que en su día ya puse en marcha ya, bueno, en las noches aquellas como el doctor Frankenstein allí en la UIC, allí con el doctor Leal, hoy día jefe de servicio de ortopedia del hospital de Igualada. Veis cómo se hace el quiste y todo. Incluso en grandes casos un chico con choque que encima va y tiene un accidente de coche. Ya solo faltaba esto. Un mes en cero intubado inconsciente en la ciudad de Praga. Tal, pum, pim, pum, viene aquí, pobre, pues bueno, aquí podéis ver antes y después, antes y luego quitados todas estas calcificaciones y el choque, cómo mueve la cadera. Evidentemente, este chico, pues evidentemente lo hacíamos con control de los nervios. Veis, es una manguera que sale por el pie que son todos los nervios que estamos controlando del paciente porque había muchas estructuras y aquí veis, normalmente a los peludos sí que les ponemos grapas, pero normalmente no ponemos grapas, pero aquí se puede ver cómo es la incisión. Esto te enseña cómo es la incisión, aquí a la derecha. Veis el paciente, 10 años, se acabó y nunca más hizo ni ha hecho calcificaciones ni le ha pasado nada. La realidad de algo que hoy día digo, sale en el NIR. A veces hay choques en el acetábulo, es decir, en la cúpula. Entonces, en este caso hemos de hacerlo de otra manera. A veces, algunos hemos de hacer unos cortes alrededor del acetábulo y entonces reponemos, quitamos el acetábulo, le damos la vuelta, lo giramos y entonces, veis, aquí veréis unas líneas, la pared anterior está marcada en rojo a la derecha, la pared posterior está a la izquierda y el paciente ya no choca. Esto es antes, esto es después y veis, el paciente mueve perfectamente la cadera. Se dan estos casos. O, por ejemplo, puede evitar con una patología muy frecuente que es la displasia de cadera, la displasia residual. Hay casos que tienen también choque, además de displasia y vemos perfectamente, fijaros bien, solo, y aquí estoy terminando, los agujeros que se llaman obturadores. Esto me parece como los ojos del Batman, ahí como se llevaron a una visera. Estos son los agujeros obturadores. Fijaros lo que pasa ahora después de operado el paciente. Pan, se abre. ¿Qué quiere decir? Que la pelvis se deflexiona. El paciente inconscientemente adquiere la sensación de que va mejor, apoya mejor, va más de, va más de, y crascur, he crecido, ay, qué bien. Pues es esto, no hay que darle más vueltas. En fin, yo con esto termino. Este es hoy día el jefe del hospital, bueno, que ya lleva nueve años seguidos, el top uno de los Estados Unidos, el Hospital for Special Surgery, y el jefe, el Brian Kelly, muy buenos amigos, bueno, no diría porque ha operado a insignes artistas muy famosos y ex lanzador de martillo del equipo nacional de los Estados Unidos, que él se lo ha revisado todo y que hoy día no hay trabajo, o sea, hay trabajos que van de entre el 75 al 90% de mejora. En los atletas de Alire del 97% de retorno a la actividad y a pleno rendimiento. En cambio, al revés, sin operar, no existen. Sin operar, no existen trabajos que demuestren lo contrario. Y que el 3 y el éxito radiquen algo en tratar estas lesiones y la causa que lo produce. Es decir, me he roto el labrum. Sí, bueno, pero ¿quién lo ha roto? A ver, hay que saber por qué. Pues hay que tratar al labrum y al que lo ha roto. Es decir, si hay una jiva, hay que sacar la jiva, o si no, esto se va a reproducir. Esto está clarísimo. Y otra cosa que es muy importante, hemos visto algo fundamental, que una intervención es fundamental, la intervención previa a que haya un daño en el cartílago, en el tapiz, aún no somos capaces de reproducir exactamente el cartílago en sus capas como si fuera un sobierlo, que se llama el cartílago yalino. Para eso hay una revista de investigación que se llama Cartilage, que la lee todo el mundo, de todos los médicos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber más cosas y aún no es falta. Pero en este caso, si tratamos antes de que el cartílago se dañe, el resultado es muy bueno y por eso se dice que es esencial tratarlo antes de que se dañe el cartílago. Y esta es una frase que muchas veces explico a los residentes en toda España, me reconozco, bueno, con esta diapositiva del ojo del eye of the sky, que es la clave del éxito, la indicación, la planificación y técnica. Y entonces me viene Oliver Marín y me dice, sí, Manel, pero te dejas algo, la compliance del paciente, que el paciente cumpla y que siga tus órdenes. Bueno, evidentemente, esto es, o sea, no solo indicación, pero tiene toda la razón, pero hay que decirlo así. Si Oliver ahora lo estáis oyendo, sabré perfectamente porque siempre él pone la coletilla. Y acordaros que siempre no hay un caso y yo al otro, cada uno necesita su valoración, su permonerización y hay que valorarlo. Y que hoy día tenemos unidades en España, España es uno de los países donde más preservación articular se hace. Yo creo que en este caso a Jesús Ángel ha sido un gran, porque muchas personas lo conocen, es un ejemplo. Entonces, hay muchos hospitales en España, especialmente nivel 3, en los que tienen su sección dentro de la cadera de preservación de la cadera. Y yo, por ejemplo, que tengo residentes del plan de residentes europeo que vienen de Alemania y de Italia, Portugal, y dicen, ustedes aquí hacen muchas preservaciones en muchos sitios y aún estamos en un país más, diríamos, desde este punto de vista de esta lesión, yo también le daría las gracias a Jesús Ángel porque yo no me explico como hay tantos aquí ya tantos equipos que así lo hacen y que lo hacen muy bien. Y nada, que ya sabéis aquí nos tenéis a todos y continuamos y por favor, continuamos, pero poder, pido perdón por el... pero yo creo que si no se explica así es muy difícil. No, yo creo que ha sido muy divulgativo y que todos lo hemos podido entender muy bien y de hecho, bueno, Jesús hizo la intervención y cómo fue la rehabilitación porque lo que decíamos, ¿no? realmente volviste a la competición al más alto nivel y llevas 15 años después. ¿Cómo ha sido la rehabilitación? Sí, bueno, inclusive pude... no... si volvemos a que en el 2006 el doctor Rivas allí enseguida lo vio, vio la solución, entonces yo estaba pues muy perdido pensando que tenía una artrosis y que hasta aquí había ya y entonces pude ir a ese campeonato, planificar después la intervención, con lo cual digamos que no me he perdido por razones de la cadera jamás ninguna competición. Luego me volví a esperar en el 2008 de la otra cadera y hasta aquí hemos estado, pero vamos, en lo que me preguntas de cómo fue la rehabilitación es muy importante. A mí, claro, cuando me ha comentado al doctor Rivas que mucha gente después me ha llamado, lógicamente muchos deportistas, muchos fisioterapeutas que a lo mejor tienen pacientes y yo les digo que han de tener paciencia que es muy importante el postoperatorio y respetar muy bien lo que hay que hacer. Cuando me hacía el doctor Rivas ahora puedes nadar pues yo me ponía a nadar ahora puedes hacer máquina elíptica pues yo hacía máquina elíptica entonces respetaba mucho los plazos él daba un papelito donde ponía lo que había que hacer las primeras semanas y respetar mucho, claro, ahí la gente tiene que entender que claro, te estás operando una cadera entonces lo importante es que tú has de ver a largo plazo como la voy a tener dentro de un año y dentro de diez no quieras tener muchas personas a veces querían en tres meses estar corriendo pero hay que mirar con un poquito con las luces largas que se dice ahora entonces digamos así un poquito en resumen a los tres meses más o menos puedes decir que empiezas a hacer entrenamientos que otras veces lógicamente pues no es lo mismo operarse a los 35 años que operarse la última vez cuando ya te operas con más de 40 las recuperaciones no son las mismas pero los seis meses yo ya estaba haciendo competiciones y he vuelto a ser competitivo y sin ir más lejos si te pongo un ejemplo el 2008 cuando me intervino la otra cadera por el mismo problema estaban los juegos de Pekín me operé después yo en Pekín tuve mi mejor resultado en los Juegos Olímpicos que fue en cuarto lugar casi cerquita de conseguir una medalla pero es que al año siguiente conseguí mi última medalla en un mundial con 40 años o sea 16 años después de haber ganado mi primera medalla en un mundial es decir que los resultados están ahí son los hechos como se suele decir hechos y no palabras pues las palabras ya las ha dicho y los hechos también están ahí claro y al final también has empezado a cuidar las caderas porque hablabas antes que corrías de una manera marchabas de una manera muy agresiva supongo que todo esto también ha hecho cambiar y ser como más eficiente pero cuidando las articulaciones imagino que los planes de entrenamiento cambian cuando ves que que realmente el deporte de impacto afecta a las articulaciones claro porque yo hasta entonces claro todo era hasta que no empezaste a tener lo que yo llamo lesiones graves lesiones graves quiere decir que que has de pasar por el quirófano para resolverlas pues claro todo pensaba ponerme las zapatillas y hacer kilómetros y a marchar solo era para mí eso cuando ya empiezas a pasas por un quirófano te han intervenido y haces un proceso de rehabilitación has de has de olvidarte de ponerte las zapatillas y marchar y hacer marcha atlética que en mi caso y empiezas a hacer pues máquinas elípticas bicicleta estática empiezas a nadar empiezas a ir al gimnasio a preocuparte de otra manera de la condición física entonces te das cuenta que al final tienes un buen resultado así que al final los atletas lo que nos interesa es tenemos un objetivo y conseguir ese objetivo para mí siempre es pues llegar a los campeonatos que hay en verano en una buena condición y como vi que eso me daba muy buen resultado pues te das cuenta que a base de prevenir y cuidar tu cadera pues cuando te interesa que es en el verano pues estás en una buena condición entonces claro yo he incorporado a mi entrenamiento a mi metodología de trabajo pues todo este tipo de trabajo que genera menos impacto la natación las máquinas elípticas la bicicleta estática cosa que antes me parecía una pérdida de tiempo claro porque doctor Rivas a la hora de prevenir claro él ya hasta que no te duele la cadera no eres consciente que tienes es de aquellas patologías que hasta que no notas el dolor no sabes ¿cómo podemos prevenir en las personas o incluso en los niños que hacen deporte de impacto desde muy pequeños ¿cómo se previene? a ver estamos hablando de un problema ahí en la cadera pueden existir dejando al margen enfermedades que puedan afectar la cadera que diríamos no llegan ni al 25% lo demás son problemas mecánicos y fundamentalmente los problemas mecánicos los podemos subdividir en lo que es conflictos de espacio es decir una cadera que no cabe y que choca choque femoracetabular o una cadera que se sale una displasia residual de cadera porque las displasias se diagnostican incluso al nacer pero no esta sino la que cierra el cartílago y la cadera la cabeza sigue creciendo y ¡ay! 14, 16 años y resulta que ahora me quedo con la cadera que está un poco salida estas personas esto la primera cosa que se debe hacer en principio es en primer lugar ponerse manos de un entrenador y la segunda hacerse un reconocimiento médico deportivo y a nivel de clubs siempre lo he dicho al final de mis conferencias siempre este es un deber de incorporar los test las exploraciones que hoy día están a la vista de todo el mundo los test que conocen para detectar esta patología en las rutinas de los exámenes tanto escolares como de los clubs deportivos yo creo que de esta manera y como así lo hacen algunos clubs como por ejemplo nada aquí cruzando la calle o si nos vamos a Valdebebas o nos vamos allá arriba con el LL y a LL y a LL y a LL también me constan que hacen un seguimiento de los chicos que tienen y lo que hace y lo que y realmente aquellos que por ejemplo los estiramientos no son muy elásticos ojo a ver si los japoneses que son el 0,5 que tienen deformidad y aquí estamos en el 20 es que algo pasa es decir ¿por qué? porque son más bombillas que nosotros no nos engañemos entonces hay que revisar estas personas estas personas se tienen que mirar y entonces analizar el riesgo y adaptar como dice muy bien Jesús Ángel adaptar muy bien la actividad sin sobrepasar lo que natural la persona pueda dar de sí es decir no lo podemos no se puede entonces es cuando cruces la barrera entonces es cuando pasa que nos encontramos que resulta que a igual deformidad un paciente que está sentado en la oficina y otro que hace taekwondo pues tiene 11,1 veces más riesgo de lesionarse la cadera como está demostrado o como yo publicé en el capoeira el 8,7 quiero decir que no que no vamos bien que hemos de ir precisamente por hacernos examinarnos hacer nuestros exámenes de club incorporar las pruebas como ya hacen los clubes importantes pero incluso yo diría las rutinas los exámenes de escolares que no es tan difícil y la segunda cosa entonces si hay uno vigilarlo mirarlo seguirlo y adaptarlo y adaptar por ejemplo adaptaciones técnicas que creo que yo creo que muy bien que lo ha explicado dice cómo ha impactado en tu seguimiento de tu vida deportiva él lo ha explicado perfectamente un poco por ahí la gente joven que está empezando en el atletismo o en otras modalidades qué le recomiendas cuáles son tus consejos ya no te digo para que estén en ocho Juegos Olímpicos que eso yo creo que está reservado solo a unos pocos pero para que no afecte a su salud articular que tengan cuidado qué es lo que le recomiendas bueno al final es usar el sentido común es decir es intentar bueno pues yo las circunstancias me han hecho aprender y he tenido la oportunidad de poder estar muchos años y la experiencia me ha hecho ir modificando muchas cosas y al final es esto un poquito dejarse guiar por personas que hemos tenido experiencia y acudir a los a los mejores especialistas cuando tengas y tener la mejor opinión posible es decir es lo mejor estar en las mejores manos y seguir estas recomendaciones es un poquito y hacer cosas con sentido común no tienen más hoy día yo cada vez los entrenadores pues ya van aprendiendo que un niño que está en etapa de crecimiento no se pueden poner unas cargas enormes y las propias federaciones ya van poniendo límites a lo que puede competir y no puede competir y qué distancias máximas puede hacer y entonces esto es muy importante y también lógicamente si son pequeños pues también los padres entender que que el alto rendimiento es un proceso y que se llega cuando se ha de llegar es decir yo mis mejores años los he tenido ahora prácticamente a partir de los 30 años entonces hay que tener paciencia en ese sentido y no querer hacer las cosas rápido como se suele decir pues cuando si quieres llegar lejos ves acompañado y si quieres ir rápido pues ves solo pero está claro que es mucho mejor ir acompañado entonces eso es muy importante que se rodeen de unas personas que les asesoren bien y hagan las cosas con sentido común muchas gracias yo creo que podemos ver si hay alguna pregunta en el chat me preguntas bueno yo tengo alguna tengo una para el doctor Rivas me preguntan ¿qué síntomas puede tener un niño que tenga que tenga una predisposición a una patología patología no una patología que le pueda que pueda acabar siendo convirtiéndose en desgaste si es bueno que empiezan a jugar un único deporte tan pequeñitos como fútbol o baloncesto que empiezan desde muy pequeños y juegan siempre al mismo deporte a ver es una pregunta para mí personalmente un poco difícil pero por sentido común diría que lo primero que tienen que hacer es ser multideportivos que ya luego más adelante irán decidiendo es decir que tengan un criterio de que el deporte es un estándar de salud la primera cosa es decir y esto está reconocido por la OMS es decir el 40% de nuestra esperanza de vida radica en mantener estándares de calidad de vida y entre ellos uno de los más importantes aparte de la alimentación es la práctica deportiva es decir esto y como alerta como alerta a ver si un niño empieza a tener dolor o se queja o lo ves que llega a casa que va cojeando rinqueando ojo vaya al especialista y dice mire que no cuesta nada más vale pronto que tarde claro para García Borgado me dan la enhorabuena por la charla a los dos la enhorabuena por la clasificación no dice nada el 99,9 le pregunto si son los últimos si vas a dejar de competir y que vas a hacer cuando dejes de competir hombre yo he decidido terminar aquí mi carrera deportiva que bastante longeva principalmente porque porque se hará la última prueba de 50 kilómetros marcha con la que comencé o digamos que me ha dado todo en el aspecto deportivo en mis mejores resultados y entonces cuando yo supe esa noticia pues me hizo mucha ilusión poder estar en esta última competición por lo tanto ahí sí que tengo la decisión tomada además es que soy me considero un privilegiado porque claro 15 años después de haberme operado por primera vez la cadera puedo seguir en competición y a un nivel yo considero alto porque en el último mundial pues entre los 10 primeros y de hecho eso es lo que me ha permitido clasificarme para los Juegos Olímpicos por tanto tengo totalmente decidido el terminar mi carrera deportiva definitivamente o sea será mi última competición Tokio y hombre desde luego que voy a seguir vinculado al atletismo yo ya estoy haciendo mis pinitos como entrenador con chavales jóvenes pero me gustaría hacer muchas más cosas que tengo en la cabeza y que puedo y que me gustaría pues bueno todo lo que me ha dado el deporte pues yo luego poderlo un poquito darlo en mis conocimientos y en todos aquellos chavales que quieran pues saber a dónde de lejos pueden llegar en este mundo del atletismo que creo que para muchos niños es un deporte idóneo y luego pues bueno recuperar mi profesión de podólogo y que será en unos meses y bueno esperar dentro de unos años pues poder estar al menos al mismo nivel que he podido estar aquí en el deporte poder ser bueno el mejor un buen profesional en la podología genial y yo quiero bueno para despedir me gustaría que nos explicaras cómo te estás preparando para para Tokio porque está complicado ¿no? Sí 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 los Juegos Olímpicos de Tokio ya de por sí se han aplazado lo cual ya para una persona ya de medalla fue un pequeño hándicap por otro lado también ha sido una buena oportunidad para poder ir en una mejor condición física y ahora mismo pues al menos encontramos ya a prácticamente dos meses de los Juegos Olímpicos dentro ya de una pandemia controlada pero lógicamente Japón pone unas condiciones muy estrictas para estar entonces claro no vamos a poder seguramente estar los días adecuados para adaptarnos al Jeklak todos los que viajamos desde aquí desde Occidente y además hay el hándicap de la climatología Japón en verano es muy húmedo posiblemente mucho más húmedo que el que hay de que el clima tenemos aquí en el Mediterráneo entonces hay que buscar la forma de si no podemos estar en Japón para hacer esa aclimatación buscar un lugar lo más idóneo posible o ver de qué forma simular las condiciones lo más posibles o más cercanas a lo que nos vamos a encontrar en Japón en verano de todas formas yo creo que tenemos que estar los deportistas olímpicos más o menos satisfechos de que por fin al menos se van a poder celebrar los Juegos Olímpicos aunque obviamente a todos nos apetece hacer un buen resultado y volver satisfechos con lo que consigamos y bueno vamos a ver si en estos dos meses escasos podemos conseguir esa condición física y llegar a las mejores condiciones posibles para hacer un buen resultado ojalá traigas la medalla que es la que te falta y ojalá serían los últimos Juegos Olímpicos que vuelvas con la medalla muchas gracias doctor Rivas muchas gracias Jesús nos vemos en el próximo webinar dentro de unos meses enseguida os explicaremos más vamos a ver